El 25 de abril empieza la Feria del Libro. ¿Y por qué quería empezar con la Feria del Libro? Porque la Feria del Libro es también un emblema de lo que significa para los argentinos el lugar protagonista que tiene la lectura. Lo que pasa que, bueno, por supuesto, hay un tema económico también, pero la Feria tiene un lugar emblemático en el corazón de los argentinos y además hubo una movida muy importante de convocar a la manifestación del día de ayer, a la marcha del día de ayer, con un libro en la mano y las fotos eran muy bellas. Así que, por lo tanto, me pareció sumamente importante empezar con el presidente de la Fundación el libro que tiene la amabilidad de atendernos, Alejandro Bacaro, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo y Matías Urtac. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. Antes de empezar con la Feria del Libro y de adentrarnos, sabemos que también va a ir el presidente, ¿qué sentiste cuando la convocatoria también de la marcha del día de ayer era, lleva tu libro, lleva un libro, lleva un libro que realmente quieras, un libro que te identifica, un libro que te hayan regalado, ¿qué sentiste? Bueno, las expresiones culturales son un todo, ¿no? En este caso, por suerte, se eligió llevar un libro que es altamente representativo de las expresiones culturales, como lo son también otras expresiones, sin duda, pero esto se hace en vísperas de la inauguración que se hace mañana de la Feria Internacional del Libro, que es el evento cultural más importante de Latinoamérica, que concita el interés de más de un millón de personas que concurren, y bueno, nos pareció realmente muy adecuado o nada más adecuado que en una marcha donde se defiende la universidad pública, gratuita, inclusiva, universidad para todos, el símbolo o una muestra de esa marcha haya sido el libro, nos parece estupendo. Te pareció bien. ¿Y si tendrías que hacer una reflexión del día de ayer, Alejandro? Bueno, si tuviera que hacer una expresión, primero desecharía todas las cuestiones que tienen que ver con la discusión de cifras, siempre la derecha intenta llevarnos a un debate absurdo, casi diría estúpido, que no tiene sentido discutir si fueron 150.000, 800.000, 500.000, cualquiera que vio las imágenes sabe que la muestra fue más que multitudinaria, la respuesta del protocolo anti-piquete fracasó una vez más rotundamente, porque cuando el pueblo, cuando la gente se expresa, no hay protocolo anti-piquete que lo pueda parar, así que a mí me pareció realmente, estoy muy contento que sobre todo los jóvenes, recordemos que el mayo francés del 68 comenzó con la revuelta de estudiantes, hace pocos años en Chile lograron, a partir del boleto estudiantil, lograron revertir una negativa del presidente Piñera y lograron forjar una nueva constitución, en fin, los estudiantes cuando se mueven son importantes. Son un motor, son un motor social, eso hablaba con mis hijos, hablaba con mi hija que ayer volvió, obviamente saliendo de su propia universidad porque se sienten pertinente, la sienten que es propia de psicología, me contaba eso, ¿no? Yo sentía este corazón caliente que significa cuando uno es parte de la historia. Y tiene que ver con esto que decís también, por supuesto, ¿no? La modificación que implica ser parte de la historia desde la juventud, ¿no? Queda como legado. ¿Crees que posiblemente el gobierno, y ya nos metemos en la feria del libro, el gobierno haya escuchado esto? Da la sensación de que no. Bien. Toda la sensación es que el presidente redobla la apuesta y no hay ningún, por lo menos no hay ningún atisbo de cambio. Las universidades en pocos meses, si no les giran los fondos necesarios, van a tener que dejar de funcionar y eso sí que va a ser dramático. Porque hasta ahora, bueno, se avisa lo que se viene, pero si eso llegara va a ser una situación insostenible, realmente insostenible, como lo es la loca inflación que estamos viviendo, con los salarios totalmente, y sobre todo los jubilados, totalmente rezagados, ¿no? Pero yo creo que este gobierno o este presidente tiene esa característica, ¿no? Creo que va a morir con las de él, ¿no? El absolutismo. ¿No? Sí, digamos, se aferran a una idea, y a pesar de que la realidad demuestra que es lo contrario, no les importa. O sea, mueren con las de él, no les importa el destino que les toque, sino lo que les importa es seguir adelante con sus ideas, a pesar de que, como digo, está probado, que hay muchas medidas equivocadas, por no decir todas. Decías que en la feria, para mí, que amo ir a la feria, es un lugar también cultural, ¿no? Que tiene que ver con nosotros, con los argentinos, es el lugar de encuentro, es el lugar donde uno dice con quién vamos, qué hacemos, es un lugar en donde realmente uno va con amigos y con personas que quiera disfrutar de la cultura, de autores. Y el presidente va, ¿qué sucedió? ¿Por qué? Y además está como fuera de la feria. Bueno, no, no, está dentro, pero yo te quiero decir una cosa. Nosotros no interpretamos la feria como un shopping de venta de libros o un supermercado que ofrece variedad de libros, no. La feria es una gran actividad cultural. Sí, totalmente. Nosotros hacemos, durante los 19 días que la feria está abierta al público, hacemos más de 1.500 actos culturales que necesita que se vendan los libros para conseguir los recursos, para ponerla en pie. Así que, para nosotros es lo que vos decís, ¿no? La feria es un lugar de encuentro, es un lugar donde la gente va en familia, con sus hijos, es un lugar fantástico. Y algunos, bueno, algunos no pueden comprar un libro. Hoy los libros tienen un precio que se ha desacoplado con los ingresos de la población, debido al gran aumento del precio del papel también. O sea que, pero van y viven la feria, disfrutan, andan por los pasillos, por ahí se cruzan con su actor favorito y se pueden sacar una selfie. Tiene ese encanto, ¿no? Ahora, la presencia del presidente de la nación va a ser en la pista. Nosotros la pista no la tenemos alquilada a la rural, nosotros la alquilamos, pero está dentro, por supuesto, de la feria, digamos. Para llegar a la pista hay que entrar a la feria. No se puede, no hay una servidumbre de paso ni nada que se le parezca. Pero eso la sociedad rural le ha cedido ese espacio al presidente para que él se exprese, cosa que nos parece bien. Nuestra feria es plural, nosotros escuchamos todas las voces, todas las religiones, todas las visiones estéticas de la literatura. Somos muy amplios. Lo único que tenemos como límite es quienes defienden el terrorismo de Estado, las torturas, las dictaduras. Eso es el único límite. Ahí no permitimos que se presente un libro que reivindica el terrorismo de Estado porque reivindicar el terrorismo de Estado es apología del delito. Y la apología del delito es un delito. Entonces nosotros no vamos jamás a permitir que el escenario de la feria sirva para cometer un delito. Pero mientras el presidente venga y presente un libro de economía como está planteado, bueno, bienvenido, que se exprese. Nos parece bien. ¿Qué expectativas tenés para este año, Alejandro? Cuando empiezan las actividades, contanos. Mirá, nosotros, como decía antes, nuestro capital es la gente. Nosotros creemos que la gente nos va a acompañar. Estamos seguros de eso. Bueno, quizás, como dije, no todos podrán vender, los expositores podrán vender la cantidad de libros que se vendieron el año pasado o el anteaño, que después de la pandemia fue una feria que explotó. Pero, bueno, lo importante es que la feria está. La feria estuvo en la dictadura, la feria estuvo en la crisis del 2001, 2002. La feria siempre está. Y eso es lo mágico y lo maravilloso. O sea que no hay cambios, a pesar de esta crisis económica que estamos viviendo, nos vamos a encontrar con las mismas editoriales, los espacios tan agradables para ir y escuchar. No hay grandes cambios. Absolutamente. Es todo igual. Hay 430 expositores. Van a estar las radios. Bueno, no va a estar Radio Nacional ni la Televisión Pública, desde luego. Que le dan la espalda a la feria. No va a estar el stand del Estado Nacional. Le van a dar la espalda a la feria. Pero, bueno, son actitudes. Este gobierno es sumamente hostil con la cultura. Repudia a todos los actos culturales. Le teme, creo, en el fondo. Porque de la cultura surgen voces que a veces son críticas de las medidas del gobierno. A veces no, la mayoría de las veces. Entonces, como le temen, buscan el peor camino que es atacarla ninguneando la... Si, por eso. Es contradictorio. Pero yo creo que hay algo más contradictorio que este presidente. Yo nunca he visto. Dijo que Caputo era un delincuente y hoy es un ministro de Economía. Bueno, dijo... Bueno, hay mil ejemplos. No lo voy a decir porque es tedioso. Pero es el presidente político más contradictorio que yo he conocido. Y eso que hemos visto archivos de cosas, ¿no? Pero un hombre que se expresa contra la feria, ningunea la feria, le da la espalda, pero usa la vidriera de la feria para presentar su libro. Claro, esto es lo más emblemático para hacer la representación de la institucionalidad que él debería representar, ¿no? O sea, no va a estar el Estado, no va a estar Radio Nacional, no va a estar nada que tenga que ver con lo cultural que esté relacionado con el presidente, pero yo individualmente voy a presentar mi libro. Pero bueno, es lo que recién refrendaste. Estamos hablando con Alejandro Bacaro, presidente de la Fundación El Libro. Alejandro, como para cerrar, contanos, vamos a recordar, empieza el 25 de abril y termina? El 13 de mayo. Bien. 19 días abiertos al público, sábado, domingo y feriado, el 1 de mayo. Contanos, ¿jubilados van a tener un descuento? ¿Tengo entendido? Sí, los jubilados de lunes a jueves entran en forma gratuita. Bien. Los discapacitados todos los días, o sea, las personas con cualquier tipo de discapacidad. Bien. Entran gratis cualquier día, los estudiantes también. O sea, menores de 12 años, en fin. Nosotros somos, y después con la entrada, nosotros tenemos dos entradas, el 1 de jueves vale 3.500 pesos, y fines de semana y 1 de mayo, 5.000 pesos. Pero con la entrada, si uno compra un libro, se descuenta parte del precio del libro, se descuenta con los tickets de las entradas. Alejandro, ha sido un placer, pero me gustaría que cierres esta nota poniéndole esta mirada que tanto me pareció importante sumar a la apertura de mi programa, la manifestación, los jóvenes, la cultura y la feria del libro. Cerrá esta nota como a vos te parezca. No, esta feria es la feria de la rebeldía, la feria de la resistencia. Cada persona que concurra a la feria, además de estar poniendo un granito de arena a la cultura, está expresando su repudio a las políticas contra la cultura que pregona este gobierno. Así que los esperamos a todos ahora más que nunca. Gracias. Muchísimas gracias. La feria del libro es la feria de la resistencia, la cultura es la resistencia, y ayer la vimos, y por eso hoy queríamos empezar justamente con Alejandro Bacaro, presidente de la Fundación El Libro. Gracias por atenderme. No, gracias a vos. Hasta pronto. Hasta pronto.